Si, buenacita, menú, paso a paso, presentando el nuevo éxito de la nueva banda Maniola, Las Mostazas. Mira lo que se avecina, no hay un alma en las esquinas, Marcos Peña está trolleando. Toda la calle vacía, mientras Macri y compañía charlan sobre el contrabando. Gendarme pierde la calma y foja uno por la espalda, poseído por Patricia y la embajada. Y Bursaco nos conoce como extraña, naves poseen los viejos que van sin chorir al 1A. No hay que parar, no hay que cortar, no hay que marchar. La CGT, Schmidt, Daer, Plaini, Caballeri, Moyano, Acuña, Piumato, Matura, Ronda, Rodríguez, Cano. La CGT, Schmidt, Daer, Plaini, Caballeri, Moyano, Acuña, Piumato, Matura, Ronda, Rodríguez, Cano. La CGT, Schmidt, Daer, Plaini, Caballeri, Moyano, Acuña, Piumato, Matura, Ronda, Rodríguez, Cano. Mientras Fulín reprimía como el ordeno lo hacía, la nación seguía mostrando. La gente que se ofrecía a repetir con alegría que se sale trabajando. Y si el rumbo es que no cambia cada vez tendrán mazaña poseídos por Patrice y la embajada. Y Bursaco nos conoce como extraña, naves poseen los viejos que van sin chorir al 1A. No hay que parar, no hay que cortar, no hay que marchar. La CGT, Schmidt, Daer, Plaini, Caballeri, Moyano, Acuña, Piumato, Matura, Ronda, Rodríguez, Cano. La CGT, Schmidt, Daer, Plaini, Caballeri, Moyano, Acuña, Piumato, Matura, Ronda, Rodríguez, Cano. La CGT, Schmidt, Daer, Plaini, Caballeri, Moyano, Acuña, Plaini, Caballeri, Moyano, Acuña, Piumato, Matura, Ronda, Rodríguez, Cano. Hit.